¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, hoy les presento algo bastante diferente a lo que usualmente tenemos en el canal. Me voy a estar maquillando lo peor posible, pero que sea creíble, o sea que no sea muy muy obvio que es una broma, y voy a estar llamando en videollamada, amigos míos, con cualquier excusa para ver si se dan cuenta, para ver qué me dicen, para ver qué cara ponen. Ay no chicos, siento que esto pudiera resultar muy muy divertido, y ya me muero por estar maquillada y empezar a hacer estas videollamadas. Esta idea o concepto de video la tomé de James Charles, no sé si sea una idea original de él, pero de él es de quien saqué la idea, fue el video que vi hace un par de días. Ustedes saben que me gusta mucho platicarles acerca de dónde tomo inspiración para hacer ciertos videos, pero bueno chicos, vamos a comenzar. Y voy a empezar haciéndome el cabello para atrás, no que necesito que ustedes vean muy detalladamente este maquillaje, porque obviamente no va a ser un maquillaje bien hecho. Ahora, el truco aquí es que tampoco puede ser demasiado obvio, que es una broma. Pareciera como que está mal hecho, pero no tan obvio. Ay no chicos, ok, vamos a ver si le atinamos a esto. Voy a comenzar aplicándome primer. Este es el Double Tensore de Sisley, que ustedes saben me gusta un montón. Entonces lo voy a estar aplicando en medio del rostro, porque en realidad chicos, estamos haciendo un maquillaje completito. Aquí lo único es que no lo vamos a pulir, vamos a procurar equivocarnos, que no nos quede simétrico, pero de nueva cuenta que no sea muy obvio. Para la base elegí esta de Dior, es la Forever Undercover. Y esta chicos, usualmente me queda algo oscurita, pero no mucho. Esta es en la tonalidad 021, pero como este año básicamente casi no me ha dado el sol en cuestión de que no salimos de vacaciones o no estuve en la playa, entonces asumo que me va a quedar un poco más oscura, más de lo que ya era antes, pero obviamente no va a ser demasiado tampoco, porque en su video James empieza aplicándose una base que es, no sé, unos 10 tonos más oscura y pues el asunto no es creíble. Terminó quitándose esa base y poniéndose otra. ¿Cómo la ven ustedes? Siento que por videollamada esto se va a ver pues de mi tono. La verdad no hizo mucha, no hizo mucha diferencia chicos. Pensé que me iba a quedar más oscura. Y esta base es una que ustedes me han visto utilizar antes. Saben que me gusta un montón, tiene un terminado bastante lindo. La voy a terminar justamente aquí. Usualmente me voy más hacia la quijada, un poquito hacia el cuello, pero no, en esta ocasión vamos a mantener todo muy en el rostro. De corrector voy a estar utilizando el de Jeffree Star Cosmetics. Este es en la tonalidad C8 y este me queda bastante clarito. Esto es lo opuesto de la base. Tanto así que no lo uso como corrector, sino lo uso para limpiar, lo uso como prebase. Lo uso cuando me voy a hacer un cut crease para que sea más clarito y las sombras queden más vibrantes. Pero en esta ocasión sí me lo voy a estar poniendo como corrector. Y mi aplicación usual es justamente esta. Concentradita aquí y ya este producto me lo llevo para acá, pero no, nos vamos a ir con una aplicación de estas bien, bien pesadas. Que siento que al menos a mí no me favorecen chicos, porque son demasiado, demasiado cargadas y terminan alborotando muchísimo, muchísimo líneas de expresión. Pero bueno, ahí está. Nos vamos a ir en medio también. Y sí, como pueden ver, el contraste es interesante. Esto no lo vamos a difuminar tan bien. Simplemente le vamos a hacer así. ¿Cómo se ve? Es que aquí el chiste también es que se note en la videollamada, porque a lo mejor en persona se va a ver horrible y en videollamada se puede ver pasable. ¡Oh, my God! Ya que estoy aquí, me lo voy a llevar en la parte de arriba también. ¡Oh, my God! Eso sí, tenemos que admitir y comentar que la cobertura de estos correctores es intensa. Y vean, simplemente en donde estoy rebotando la esponja, queda suficiente producto para llevármelo arriba, como si hubiera hecho una aplicación completa. Me lo llevo hasta la línea del cabello. ¡Oh, my God! Me siento súper extraña, porque para nada, para nada suelo aplicarme correctores tan claros. Y para que no sea tan obvio, me voy a ir con el lado donde tengo mi base, en donde están los bordes, como para que se integre un poquito mejor. Pero a la vez, no del todo. ¿Y saben también cuál es el truco de todo esto? Hacerlo rápido. Para no dar tiempo de pulir, voy a sellar utilizando el nuevo polvo de Patrick Star, de su línea One Size. Y de hecho, esta es la primera vez que uso el polvo. Como pueden ver, está nuevo. Y aprovecho para enseñárselos más de cerca. Me gusta porque viene con esta tapita y así no se desperdicia. Esto queda súper justito al fondo. Entonces, el polvito no se sale. Voy a sacar algo de producto y lo voy a poner aquí en la tapa. Y regreso a cerrar esto. Y usando la esponja que acaban de lanzar también, vamos a hacer un baking bastante, bastante pesado. ¡Oh, my God! Puse bastante producto. Y pareciera como que no puse nada. Está súper, súper finito este polvo. Puse una cantidad excesiva de producto en esta parte de aquí y ni así se ve como cakey y tampoco se logró ver pesado. Es más, este polvo hizo como que todo se viera muy homogéneo y eso no es la idea. Creo poderles decir que esta no era la ocasión para estrenar este polvo porque realmente hizo un trabajo excelente. Es súper, súper finito. Tanto así que donde puse un montón de polvo aquí, ni así se logró ver pesado. Entonces, ¡guau! Muy bonito polvo. Me muero por usarlo, pero con una aplicación correcta de base y correcto. Esta no. Me siento tan rara haciendo este maquillaje porque siento como que me voy correteando, pero es la estrategia correcta para ir haciendo las cosas medias atropelladas. Voy a tomar este bronceador de Gucci que ustedes recordarán de aquel video en donde probé todo lo que es de la marca relacionado con belleza. Es un compacto precioso, chicos. El producto en sí no me encantó tanto porque tiene algo de shimmer. Entonces, es fácil pasarte de la mano, pero en esta ocasión sí queremos pasarnos tantito. Y voy a estar aplicando el bronzer de una manera bastante, bastante pesada. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Todo este tiempo me lo he pasado pensando, ok, mal hecho, pero que no sea tan obvio. O sea, tampoco así como que chapitas de payaso, pero eso sí se ve súper, súper cargado. Pero de frente, donde yo sostenga el teléfono en videollamada, siento que no va a ser tan tan notorio. Entonces, lo voy a llevar bastante cargado en lo que es la línea del cabello. Que ustedes saben, me encanta marcar con bronzer el perímetro del rostro, sobre todo esta parte de acá arriba. Siento que le da un toquecito como, no sé, como que te dio el sol y la cara se ve, no sé, se ve más tridimensional. ¿Cómo lo ven ahí? En persona siento que ya se ve bastante exagerado, pero las luces a veces ayudan. Y es que esto no sé si se los he platicado antes, pero hay veces que las luces deslavan. Hay veces que me hago looks que siento que están súper, súper cargados. Y una vez que veo el footage o que veo los clips, me doy cuenta que en cámara no se ve tan, tan, tan cargado. A veces me hago maquillajes que siento, uy, no, o sea, así no iría a ninguna parte. Y lo veo en video y me quedo, oh my God, se ve súper, súper lindo porque se ve un poco menos intenso. Entonces, es algo que tengo que tener muy en mente cuando grabo ciertos videos. Ok, ¿cómo lo ven ahora? Ya se ve mal. Ya se ve bastante, bastante exagerado. Voy a hacer también un contorno en la nariz, contorno que no voy a trabajar mucho. Entonces, lo vamos a dejar de esta manera. Sí, así. La puntita para que quede más levantadita. Y yo no soy mucho de hacerme contornos en la nariz muy marcados porque volvemos a lo mismo. En cámara se ven padrísimos y en persona se ven bastante, bastante exagerados. Ahora, para darle continuidad a este look, voy a tomar este mismo bronzer y me lo voy a llevar en los ojos. Y sí, voy a estar haciendo circulitos y demás, pero como pueden ver, una aplicación demasiado, demasiado rápida. Nada precisa. Ok, eso es suficiente. Me voy al otro ojo haciendo círculos bastante toscos y tan rápido de manera que ni siquiera puedo ver exactamente en dónde estoy posicionando el producto. Lo jalo hacia afuera, lo jalo hacia afuera, lo jalo hacia afuera y ya. Ok, así se queda sin componer. Ahora me voy con uno de mis iluminadores favoritos, este de Ofra, que como pueden ver, el empaque no es bonito para nada. De hecho, está súper gastado y ya rayado, pero el producto en sí es precioso. De hecho, creo que la marca ya maneja otros empaques. Esta es la colaboración que hicieron hace ya algunos años con Nikkie Tutorials, Everglow. Y usualmente me voy con este iluminador y le doy un toquecito de este otro más clarito. Este es para pieles muy porcelanas como por ejemplo la de Nikkie. Pero en esta ocasión nos vamos a ir directito con este y con la mano bastante pesada y sin difuminar gran cosa vamos a hacer una C por ahí. Vamos a hacer una C por acá también. ¿Será muy obvio? Creo que lo que me pasé diciendo todo este video es ¿Será muy obvio? ¿Se disimulará el asunto? No, yo creo que sí lo tengo que barrer tantito. Aunque sea un cachito porque sí hace demasiado contraste con ese bronzer tan pesado. Ok, ahí ya. Voy a tomar un poco con el dedo y lo voy a poner en la punta de la nariz pero súper, súper marcado de esta manera. Y también Eccupid's Bow bastante tosco. Tomo este mismo tono y me lo llevo en los párpados y haciendo el mismo tipo de aplicación tan rápido y tosco que ni siquiera alcanzas a ver exactamente en dónde lo estás posicionando. Así de esta manera. Ya. Uno de mis rubores favoritos chiquis de Covergirl y ustedes saben cómo soy yo con los rubores. No me gustan demasiado marcados. No me gusta que sean muy, muy obvios pero en esta ocasión nos vamos a ir con la mano súper pesada. Mi pobre cara ha de estar así como que ¿qué sucede? Porque yo creo que nunca había sentido tanto colpeteo de brochas. Pero sí, en esta ocasión nos estamos yendo pesado, nada ligero porque a veces siento que la aplicación se pudiera ver muy tosca en cuestión de movimientos pero a veces apenas si rosa el rostro. Pero en esta ocasión estoy así. Delineo los ojos con este delineador en líquido también de One Size y creo que lo que voy a hacer es una línea simplemente sin buscarle mucho y bueno ahí ya fueron muchas líneas. Les digo aquí todo el secreto es tratar de hacerlo rápido. Hacerlo rápido y sin regresarse a corregir. E inevitablemente te quieres regresar pero es de que no, ok. Aquí es un solo trazo. Oh my God este es el maquillaje más rápido que me haya hecho en la historia del canal. En lo que se seca ese delineador paso a las cejas. ¿Qué será que hagamos con ellas? Ay no sé, no sé. ¿Será que las haga muy delgaditas muy gruesas chuecas? No, pero pues chuecas a veces me quedan aun cuando le echo ganas. Yo creo que me voy a ir también les digo con trazos muy toscos y esto lo voy a hacer presionando muchísimo la brocha. Creo que también esto es lo que me ha servido mucho en este video el trato de las brochas en lugar de hacerlo muy gentil y demás que esto no sé qué tan evidente sea en cámara pero trazos que hago a veces muy finitos ahorita estoy de que y no sé qué tan evidente vaya a ser pero aquí en el nacimiento se nota un chorro. Ok, ahí ya. Esta es la ceja que más trabajo cuesta y de nuevo cuenta vamos a hacer los trazos así como que todos todos feos todos mal hechos y nunca me había hecho unas cejas tan rápido como estas. Aquí me quedó súper raro y creo que sí lo vamos a dejar. A este punto creo que ya se secaron las pestañas y voy a reusar estas pestañas postizas que me puse recientemente. Algo que me pasa muy muy seguido con las pestañas es que la esquina interior no quiere pegar y tengo que regresar a retocarla. Eso me pasa muy muy seguido o que cuando voy a algún evento o algo es como que lo primero que se me empieza a despegar pero en esta ocasión si llega a suceder eso así lo vamos a dejar e imagínense que como he hecho adrede ahora sí pegan a la primera y no tengo que regresar a retocar ay no sería el colmo chicos y eso es algo que no les muestro mucho en videos porque siento que sería muy repetitivo pero esta parte de aquí se me suele ir entonces siempre regreso y le pongo como que una gotita de pegamento y listo. En lo que seca arriba voy a aplicar rímel las pestañas de abajo ¿qué haré con las pestañas de abajo? ¿será que las deje hiper grumosas? yo creo que sí hiper grumosas y que se corra bastante ¿será notorio eso en videollamada? yo creo que sí ¿verdad? oh my god ya hasta me eché en el ojo miren ya hasta se me enredaron las pestañas este es un rímel curioso porque como tiene el cepillito bastante bastante grande hay que hacer la aplicación con mucho cuidado pero eso ahorita no nos aplica me quedó un súper chopo ahí y ahí lo vamos a dejar en cualquier otro momento ahorita estuviera de que no y tratando de cepillar para sacar ese chopito o ese bonchecito que quedó ahí y oigan el rímel que traigo volando en este ojo me cala si no se me sale ahorita voy a tener que echarme botitas de ojo oigan y ahorita que me estoy viendo los ojos siento que la aplicación no está tan messy o tan desbaratada como yo hubiera querido así que me voy a tener que regresar a retocar retocar para que se vea peor voy a estar tomando esta paleta de Natasha de Nona y con una sombra café también de nueva cuenta voy a hacer exactamente lo mismo ponerlo muy así como que sin cuidado tomé bastante bastante producto y como se ve ahí ok ya ahí ya estamos hablando será que me regrese a corregir eso si siento que eso ya es muy evidente ok déjenme regresarme nada más a esta parte difuminarla un cachito ok ya se ve fea ¿verdad? será que tomemos otro color vamos a tomar un poco de naranja para poner como que en esta parte de aquí no no está siendo muy notoria vamos a poner rojo y este rojo lo vamos a encajar acá y este otro lo voy a llevar de este lado ok sí ya ya se ve más desajustado ese asunto sí ya definitivamente este asunto ya se ve más desajustado Rosy deja de difuminar ahí está sí creo que sí y podemos ver aquí este delineado todo todo no sé como que se fue no se fue finito este quedó un poquito mejor he de decirles pero sí y las pestañas se ven fatales y este contorno que traigo en vivo se ve chicos esto no se ve nada bien ahora pasemos a los labios y creo que los labios es en donde debo de tener cuidado porque si exagero de más se van a dar cuenta así chicos o sea tampoco puedo ser como Miranda Sings yo creo que lo que voy a hacer es delinearme por fuera como siempre pero hasta acá yo siempre me delineo por fuera aquí en medio tanto arriba como abajo pero una vez que llego como por aquí aquí ya sigo la línea natural de mis labios porque si no en las comisuras o en la orilla si delineas completamente por fuera se puede ver ya muy muy extraño y eso es justamente lo que vamos a hacer pero tampoco me lo voy a llevar tanto de nueva cuenta no queremos parecer Miranda Sings y para el labial tengo este rojo que se llama siempre Selena de la segunda colección de ella con MAC Cosmetics y este es un labial líquido que seca en mate ahorita voy a poner algo arriba y la misma idea aplicar todo muy muy rápido ya sin regresar a emparejar sin regresar a checar oh my god chicos y voy a poner un poquito de bálsamo labial nada más en el centro para que tampoco se me cuarten tanto los labios y por último chicos no tanto para fijar este maquillaje sino para integrarlo algo mejor voy a estar aplicando Always an Optimist de la marca Rare Beauty este spray me encanta chicos se siente súper súper lindo en la piel más de que huele riquísimo y ya nada más por costumbre reboto un poquito la esponja lo cual siempre me gusta hacer como para integrar todos los polvos que traigo encima entonces oh my god cómo ven esto chicos déjenme hacerles poses de Beauty Vlogger nunca me había maquillado tan rápido pero bueno bien de cerquita pueden ver la aplicación de los labios ahí está este ojo este otro y en serio que este fue el maquillaje más rápido del oeste nunca me había maquillado tanto así tan tan rápido a lo mejor en este mismo tiempo si me podría haber hecho un maquillaje de base contorno corrector iluminador rímel gloss en los labios y nada más pero no así como que un full glam me acabo de botar una uña nada más la oí volando saben que chicos a este maquillaje le falta más rímel y así con las pestañas todas enredadas estoy haciendo solamente movimientos de zig zag cuando a mí me gusta hacer zig zag peinar zig zag y peinar zig zag para depositar producto peinar para quitar grumos pero en esta ocasión solamente zig zag zig zag zig zag no puedo chicos no puedo ya estamos listos vamos a empezar con las llamadas qué emoción espero que no me gane la risa necesito meditar un poquito porque yo así como seria con todos tengo más o menos una idea del pretexto para la llamada entonces como que ok rosy concéntrate no te puede empezar a ganar una risita sospechosa porque vas a echar a perder todo no 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 espérame estoy tratando de concentrar y no puedo vamos a comenzar hablándole a la persona que siento que va a encontrarle mil defectos a esto luis torres qué onda bebé qué andas haciendo estoy justo viendo un documental que se llama don't fuck with cats no de qué se trata de toda esta que está pasando en el internet de la gente que hace cosas malas de hecho todo fue a raíz de un chavo que salía con videos de salir videos como torturando a gatitos ay no manches qué feo ¿cómo dices que se llama? de que muchas cosas malas pueden suceder en internet pero que si eres malo te van a encontrar están viendo cómo lo encontraron y todo órale ay bebé pues bueno ya tengo recomendación este contigo pues mira te cuento que estoy grabando un video bueno fíjate que de hecho me lo he pasado grabando videos hoy de esas veces que te maquillas y te pones a grabar como 3-4 videos entonces el video que estoy grabando ahorita es porque mucha gente me pregunta de cómo comenzar en este mundo cómo empezar a grabar videos y demás y estoy dando como diferentes perspectivas por ejemplo yo ya tengo un montón de años pero tú ¿cuántos años tienes ya? ¿uno y cacho? uno exactamente uno ¿cuál sería tu recomendación para esta gente que quiere comenzar pero que no se anima? mira lo primero es ser auténtico cuando eres auténtico empiezan a suceder cosas y ser tú realmente tú va a haber audiencia que le gustes va a haber audiencia que no le gustes va a haber mucha gente que te ame por eso y va a haber mucha gente que te odie por eso pero cuando eres tú creo que suceden las cosas como desde el corazón y creas conexiones justo por el corazón con la gente y esas conexiones son muy muy difíciles de cortar entonces es eso ser auténtico ser uno mismo no desesperarte en el camino que es lo más importante que es lo que me pasaba conmigo y que te llamaba a las 2, 3 de la mañana súper súper frustrado la verdad de que oye ¿qué pasa? la verdad es que yo pensé que iba a crecer rápido y no está pasando y cuando tú misma me decías Luis pero tus números son muy buenos o sea mucha gente batallamos para llegar a estos números entonces como que dije ok cada quien tiene su momento cada quien tiene su tiempo y sus procesos de crecimiento que deben de ser como respetados y amados por uno mismo ¿no? hay que sentirse orgullosos de los mil seguidores que alcanzas en un año si tú quieres pero esos seguidores son bien 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 ¿cómo te puedo decir? como muy ¿cómo se dice cuando una persona está ahí todo el tiempo? una persona leal leal son súper leales contigo eso y poco a poco vas a ir mejorando muchas cosas pero si no es otra cosa de las leyes que entendí si no vives el proceso si realmente no aprendes del proceso de todas las cosas que alguna vez en el inicio la regaste después ya la gente se va a acostumbrar una a que quizás tu contenido es perfecto desde siempre cuando no existe y cuando nadie tenemos un contenido que digas el contenido está increíble pero también la buena luz y también el buen no sé el buen maquillaje siempre hay algo en lo que podamos mejorar entonces eso es lo que yo lo que yo digo y ya con el tiempo cuando cuando vayas ganando un poquitito te vas comprando la buena cámara la luz y eso pero al principio lo que más importa es el contenido a la gente ni siquiera le importa si tienes buena luz o buena o buena cámara eso es lo que yo me fijé desde el principio juntarte con personas bonitas que aporten magia a tu vida y a tu carrera como tú para mí como muy pocas que me he encontrado eso pero juntarte también como con el corazón porque cuando estás con una persona por interés perdón se nota y eso es muy palpable entonces solo pide ayuda pide ayuda a las personas que le tengas ahora sí que las personas que más confianza le tengas y ya eso es lo que yo me podría ir aquí como hilo de media pero como hilo en tobogán como hilo en tobogán eso es un chiste local entre yo eso es un chiste local bebé yo no puedo este video pasó de ser lo que originalmente era y lo cambiaste completamente no te hablaba por eso y eso es que bueno la gente es que estoy grabando también le mandé un mensaje a Luis hace rato platicándole que iba a ser grabar el video de lo que le acabo de decir y que si me contestaba y que si podíamos hacer videollamada etcétera y se agafó ahora sí que como hilo de media bebé estoy grabando el video de me maquillo horrible y le hablo a mis amigos nada te brincó así como raro no no me brincó amiga te tienes que maquillar más feo lo único que falta es difuminar poquitito esta sombra pero la base bonita o al menos en el celular se ve bonito el labio bonito traigo un contorno acá todo pasteloso entonces es el celular amiga ok vamos a tener que hacer un retoque te quiero exactamente quiero esto fue muy feo sabes que te empezaste a reír al principio y pensé dije no puede contener su risa de ver mi ceja no ah bueno ya cerquita ya pero mira así de lejos se ve muy bien ay ok vamos a tener que hacer un retoque chicos te quiero un montón dale dale si lo vas a ver haz lo peor yo más bye he fallado tremendamente hora de retocar chicos vamos a hacernos un contorno masivo masivamente oscuro porque yo creo que en cámara y en chiquito y las luces y demás ayudan un montón pero siento que más que nada es eso el tamaño a menos de que estés de una computadora y de hecho me pasó con el video de James cuando yo lo estaba viendo empecé a ver el video como de en medio y yo no veía exactamente que es lo mal que se había maquillado hasta que ya después que lo empecé a ver desde el principio ok ya esto ya si se ve muy mal ya si la siguiente persona no se da cuenta ya sería demasiado amiga como estas oye fíjate que estoy grabando un pequeño video pidiendo consejos amigos creadores si tienes chancita podemos hacer una videollamada de dos minutos no te quito más que eso cayó otra víctima ok amiga te marco ahorita en un minuto amica porque estás tan guapa bueno tú siempre es que fíjate que hoy fue de esos días que te pones a grabar varios videos entonces el primero es como que una reseña el segundo es un video platicado y ahora estoy haciendo el video ese que te platiqué ahorita en mensaje de platicándole a la gente truquitos tips consejos para aquellos que quieren hacer contenido pero que no se animan amica cuál sería tu consejo para aquellos que quieran hacer contenido y no se animan pues yo creo que primero deben de creer que lo que les gusta pues le va a gustar a la demás la demás gente o sea para todo hay o sea no que le va a gustar a todos pero siempre va a haber alguien que tenga los mismos afines que tú o que le gusten cierto tipo de cosas como tú y que no tengan miedo que se animen y que todo mira ¿sabes algo que me pasaba? es que me encantaban o que me daba pena porque ay esa porque pues yo soy de un lugar así ay esa que se cree ya se cree famosa ya se cree no sé qué y digo al principio te da pena o te da algo así ¿qué van a decir? que no te de qué no te póporta ¿qué van a decir? que te valga anímate tú haz lo que tú quieras porque si no luego te quedas con ganas y a mí no me gusta quedarme con ganas de nada entonces creo que lo más importante es que crean en ellos también y que les valga lo que digan los demás y que piensen en un contenido siempre que hay que estar también pensando en qué voy a grabar qué le puede gustar a la gente bueno voy a empezar con esto y seguir y seguir ese camino es lo que creo yo ay qué padre amita muchas gracias bueno y platíqueme qué hacías ya de paso en qué te interrumpía estaba viendo el chisme de Britney Spears a ver tú qué piensas yo tengo mi teoría no yo a mí me da un terror el papá o sea acabo de escuchar que el papá dijo que Britney es como un caballo de carrera y que hay que empujarlo para que ande porque ahorita terminó la audiencia porque Britney no quiere que ella que el papá siga teniendo su tutela pues sí no pues no sé cómo se dice en español pero sí yo creo que vendría siendo como una tutela conservatorship pues sí porque no se dice conservatorio ay no pues yo también pienso que ya te lo juro que yo le he hecho así de que mil porras porque siento como que eso aquí es para gente que está haz de cuenta que tú escuchas de ese tipo de cosas en las leyes como cuando alguien está como en estado vegetal entonces son casos súper súper extremos entonces y es más hay gente de la farándula que también tiene problemas como Kanye West y gente así y que de repente tienen sus sus recaídas pero no les quitan completamente sus derechos entonces lo que han hecho con ella se me hace muy muy grueso digo obviamente nadie puede opinar porque nadie está ahí pero siento como que el papá tiene muy acaparado y también siento que la mamá debería estar un poquito más involucrada pero quién sabe yo sí estoy así como que free Britney a mí me encantaría verla como súper sana recuperada libre y que escribiera un libro eso se me haría fabuloso yo correría a comprarlo yo soy súper fan de Britney amica ya yo ya no puedo de la risa espérame oye es que no estoy grabando el video que te dije ¿no? no y esto es como que mi segundo feo ¿qué pasa? y yo volteándome así a ver si ves estoy grabando el video de me maquillo horrible y le hablo a mis amigos y eres yo te estoy viendo se ve súper bonita ¿quién más? ¿qué te dijo? o sea solo te veo es que no, no no se ve así como que espeluznantemente marcado y todo todo ve las cejas ahí ya te ve a ver espérate pégatelo más ahí sí se te ve ahí sí se ve mucho ¿qué está pasando? necesito hacer otro retoque entre llamada y llamada me lo he pasado echándome y echándome y echándome más o sea ¿por qué ve? ah bueno así sí se te ve mucho y parchudas pero te lo juro que así te ves súper bonita así voy a salir a la calle de ahora en adelante oye pero todos te han dicho que te ves súper bien eres apenas la segunda pero le hablé a Luis Torres yo pensaba que Luis iba a quedar así como que ¿qué te dijo Luis? yo no hombre Luis tenía la luz apagada o sea no pero te lo juro que si no me te veo o sea y yo qué guapa mira cuando te ves es que yo cuando empezaste a reír dije ya me la pescó ya me la pescó pero no yo decía la mujer se está arreglando y tú y tú ay qué sexy habla oh sí amiga continúa pero tiene que ver bien para tu video en perra diva potra caballota pero mira ahorita que te lo pegas ya se te ve así que te haces así y que te haces así ya se te ve parchudo pero la neta no no ok otra llamada fallida tengo que hacer un retoque amiga te quiero mucho no te quedas me mandas al final como quedas al final voy a traer una sombra azul porque a este paso no me está funcionando este reto te lo juro eres tan bonita que te ves muy bien te la bañaste te mando un abrazo grandotote beso te quiero bye oh my god chicos qué está sucediendo qué tendríamos que hacerle para que se vea peor yo creo que tengo que extender esta línea sí eso es lo que tengo que hacer voy a extender esta línea y de nueva cuenta va a ser un trazo nada más ok ok un trazo y un trazo ah ya este sí quedó fatal esto no está creíble chicos esto sí no está creíble esto no es creíble lo bueno es que aquí me dio tapa bueno ahora vamos a extender este un poco más listos y extendemos y ahí está ya quedó súper extendido ya esto sería el colmo de los colmos considero conveniente incluir un creador que no sea del ámbito de la belleza sino que haga otro tipo de contenido para plataformas digitales y en esta ocasión creo que voy a comenzar con el cabello en la cara de esta manera mejor y conforme esta persona vaya hablando me voy moviendo de este lado voy quitándome el cabello para ver qué caras es las que hace vamos a hablarle a súper Holly amiga hello en qué parte del mundo te encuentras amiga estamos rumbo a un restaurante por fin vamos a salir a hacer algo juntos en esta pandemia obviamente nos pondremos cubrebocas pero sí vamos para allá tenemos reservaciones en 15 minutos ay amiga qué padre ok te hablé entonces en el tiempo perfecto sí fíjate que como te platicaba hace ratito estoy haciendo un video donde estoy pidiendo consejos amigos creadores para aquellas personas que van comenzando en cualquier plataforma digital y tú que eres una experta y que básicamente siento que eres una pionera o sea abriste un camino que no estaba hecho antes y queremos escuchar lo que tienes que platicarnos ay qué linda Rosy pues mira con los dos minutos que me diste para pensarlo yo creo que va a salir lo más auténtico lo primero que se me ocurre es justamente eso la autenticidad creo que la audiencia percibe si estás emocionado y si realmente tienes una pasión por lo que estás mostrando por lo que estás compartiendo entonces este asegúrate de hacer contenido alrededor de algo que te apasiona y no te dejes tanto llevar por lo que son los trends lo que todo el mundo está haciendo lo que ves que está pegando haz algo que a ti te encante el otro día vi un video acerca de los funkos y el chavo que lo estaba compartiendo dijo pues ni me gustan ni siquiera entiendo por qué la cosa tan tocada por estas cosas y dije ay no que flojera te lo juro apague el video porque dije yo quiero ver a alguien que aunque a mí a lo mejor no me apasiona el tema yo quiero ver a alguien que sí que lo aprecia mucho y que trae eso en las venas entonces eso se percibe automáticamente pero además de que tú eres como muy constante en tu concepto de contenido o sea empezaste haciendo eso y has evolucionado pero dentro de la misma línea o sea no te has ido como que haciendo un montón de cosas ay que linda yo siento que sí he sido bastante aleatoria en muchas cosas pero siempre con el objetivo de ayudar de que después de ver un video mío la gente se sintiera empoderada para o crear un DIY aplicar una lección que aprendieron de alguna de mis historias o aplicar alguna lección que aprendieron con mis clases de idiomas siempre quiero ayudar y entonces eso es como el filtro que yo aplico dentro de mi contenido que a veces parece ser tan variado ay amiga pues muchas gracias por tu consejo te tengo una pequeña confesión ¿en serio? confesame este video no se trata de eso confesame todo enfrente de estos vestidos resulta que empecé a hacer este video eres a la tercera persona que le llamo y a la primera persona que le llamé le llamé con esta misma excusa y también como tú nos dio unos consejos increíbles este video ya se nos fue por otra parte chicos pero está resultando increíble este video es le hablo a mis amigos con el peor maquillaje que yo me haya hecho en la vida nada te saltaba a la vista amiga así como que yo te juro que dije wow a lo mejor ella sabe más de maquillaje como para luces muy muy fuertes entonces algo te saltó si yo dije sobre todo cuando te ponías de perfil era la idea para que te dieras cuenta yo sé que por ejemplo en obras de tecnicias se maquillan súper fuerte yo dije las luces de Rossi han de ser de 5000 kilowatts y necesita ponerse como sombras en lugares extraños y desconocidos te lo juro y eso era toda la intención por eso de repente me volteaba para acá y empecé con el pelo en la cara y me lo iba volteando y me lo iba haciendo para aquí oye amiga pero tú ¿cómo estás? es chula de cualquier manera pero sí se veía como muy es verdad es que es muy difícil para ti no verte preciosa entonces es que has dejado de verte pero si te ves como como muñequita de madera un poco como too much déjame pasarme la esponja y difuminar este asunto alguien que se dio cuenta chicos o alguien que me lo admitió porque las dos primeras personas se quedaron no y yo como que ¿cómo es posible? no mi nariz sobre todo yo dije ¿qué sucede aquí? si no mi nariz ya esto es como que demasiado pero si cada persona cada llamada que hago voy agregando voy agregando ok después de esta llamada sé que ya no tengo que agregar nada sé que con esto ya están notando de que oh my god ¿cómo le digo? bien linda no puede ser no es justo no se pasaste te mando un abrazo bien grande amiga a ti y a tu marido te quiero diviértanse mucho bye ay no chicos que risa yo si la notaba a ella como que volteaba la cámara y se volteaba para otra parte entonces ella si me cachó ok este reto empieza a ser salvado ya hay gente que está anotando como que ¿qué está sucediendo ahí? esta siguiente persona sí o sí se va a dar cuenta hello 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 ¿dónde estás? ¿en Starbucks? hi que rico ¿qué estás tomando? presúmeme estoy tomando un strawberry lemonade oh my god ese es uno de mis favoritos ¿qué cuentas bebé? estaba pensando en ti y dije te llamaré ¿por qué no? ¿por qué no? ¿cómo estás mi vida? muy bien estoy aquí grabando estaba haciendo una reseña y se me descargó la batería entonces la puse a cargar y dije déjame me pongo a sonciar un poquito por el teléfono ¿cómo se vive en Miami por estos por estos tiempos? cuéntame bueno diciéndote que tengo puesto un abriguito por primera vez algo raro no me digas que hace frío no hace frío pero sí hace hace aire pero frío ay es chile es chile ¿sabes por qué me estaba acordando bastante de ti? ¿qué? porque ayer me salió en mis memorias de Facebook la fiesta de YouTube del año pasado y me salió el videíto ese que nos tomamos caminando acá en Empoderadas tú tú Mauricio tú Mauricio y yo y yo no muero lentamente es un año es hace un año Dios mío qué rápido yo sé se pasó demasiado rápido ya se pasó un año y no te he visto oye ¿y con quién estás? platícame en Miami tú sabes que todo es como que todo el mundo pasando tú miras las caras ves los hombres las mujeres los perros los gatos no, no nada te ha saltado la vista desde que te llamé nada un contorno pronunciado un eyeliner bien pronunciado ¿y de eso te reías hace rato? no, no me estaba riendo pero lo estaba mirando y me pareció raro porque no es uno como que normalmente no te hacen los contornos tan pronunciados y y y la sombra pronunciadita y el maquillaje pronunciado como que eso no eres tú estoy haciendo el video de me maquillo horrible y le hablo a mis amigos y cuando y yo notaba yo te conozco esas caras yo te las conozco ajá y por qué porque este maquillaje tan pronunciadito y porque ella no hace esa cosa ella no hace esa cosa y las deja el delineado el delineado y hasta hasta aquí atrás masando pero masando las cejas oye oye es que empecé haciendo el video y yo sentía que estaba maquillada espantoso y no se estaban dando cuenta tan de entrada entonces dije tengo que ponerle más tengo que ponerle más y en una de esas se me fue la mano y dije pues así le seguimos te diste generoso cuando te vea te prometo que iré maquillada para la ocasión no así decente una cosita ligerita no como la que está metida ahí adentro trabajando en esta box ¿por qué? mi amor imagínate que las pestañas de las que está trabajando ahí adentro cuatro tiras de pestañas y si yo no hago una mariposa ya son sombrillas si le hace así vuela en cualquier momento levanta el vuelo aquí en Starbucks te quiero Poyi y cuando vaya a Starbucks voy a tomar una foto para hacer un cheers contigo un cheers te quiero y te mando un abrazo tote bien bien fuerte hasta que te lo pueda dar bye mi Poyi yo sé estoy casi segura segura que sí se dio cuenta porque yo no sé ustedes seguramente lo conocen y empezó con una risita así como nerviosita pero seguía con el rumbo de la conversación yo sé que se dio cuenta yo sé que se dio cuenta hello cuando veo este maquillaje hay dos cosas que me saltan a la vista la primera es que es demasiado como diría Holly es too much pero la otra cosa chicos es el polvo sobre todo no sé qué tanto se habrá notado en cámara pero puse una cantidad exagerada mucho más de lo que suelo usar del nuevo polvo de One Size en lo que es esta parte de la ojera con todo y que también tengo una aplicación de corrector bastante pronunciada es la receta perfecta para que se empiecen a marcar muchísimo las líneas de expresión y para nada pareciera hasta como que hice algo extra para que se vieran perfectamente difuminadas este polvo la verdad resultó ser toda una sorpresa entonces vamos a platicar con Patrick vamos a hablarle a ver si nos contesta voy a comenzar de la misma manera con el cabello en la cara para que no sea tan notorio esto sino la nariz esa sí es muy muy notoria y le vamos a hablar con la excusa de que nos platique acerca del polvo hey this is amazing oh my gosh did you try your skin looks so gorgeous you overdid yourself I thought that you had done a great job with Mac this is like a step above oh my gosh thank you so fun yeah I wanted I wanted the ultimate powder to be a good price so it's $30 I wanted it to be blurring I wanted it to be super fine weightless and I think my Mac powder and that's all the Mac powder had a little bit of a paint tint this one has more of a neutral tint and then I have a dark teap so to come back better than ever I have two shades and you have the travel size which is awesome and the puff to cut the cheek the puff is like really it's really cute because it's not like too big it's not too small and I really like how it's flat from one side so it's like perfect for I was talking about you the other day why? because I was literally in Glendale at the shopping center and we were in line because you have to wait in line now to go to the Louis Vuitton and so I remember my friend was with me and she was like oh my god like can you buy something so I can see what it's like to buy a designer bag and I was like oh my gosh you know the first this was literally yesterday yesterday last night she was like the first time I ever I'm so excited the first time I ever bought a designer bag was with Rosie for the face of words and my car got declined when we're traveling and you and I we went to go get it was me and you we made the top six it was like oh my god I bought a you know for us we were like you deserve this bag we went to YSL and I got my first designer bag with you at YSL that was so funny and remember that my car got declined too and then you were like no let me use my car and then you can pay me later and I was like yeah okay and then it got declined too and I was like you know what I'll come back tomorrow thanks and we it was like our first time we were so nervous but we're taking drinking champagne and stuff it was awesome Patrick I can't believe you haven't said anything I'm shook oh my gosh I was gonna ask about the eye makeup bro what is going on okay so here's the tea I am filming the I do my makeup horribly and I call my friends I was okay the skin was really it's you know looks filtered no no it's just like just look I don't remember your eyeshadow being this harsh no because you know me in person that my eyeshadows are usually very very light I mean my my go-to look it's like very light even when I do special events but when I was filming this video your powder was my fail because I did this strong like thick under eye I was using jeffree star which is very heavy and it's very very light it's not my shade and then I put this on top and it blurred everything and I'm like and then I put people are gonna see on the video that I put I put like tons of powder and I was like it's not caking and I would put more and I'm like this is not caking and the skin looks flawless so this makeup that it's supposed to be a total fail this looks perfect the eyeshadow girl is killing me it's super cute and just like carved outside I'm like there's no way that she in the top six of the face towards back then looking like this there's no way there's no way that I could leave my house with this makeup oh my god that's so big but as I was saying in the video in the portion where I do my makeup if this powder made my face look this pretty when I am trying my hardest to make everything horrible I cannot wait to put it on on perfect foundation because it was like it is light I love light powders because you know me I like very light makeup very effortless and airbrushed and this was perfect I mean it's doing what it's supposed to do and blurring everything else and I love that and that's what I see here like I see it on the monitor I mean it looks like huh lines where are they oh my gosh I love it well it's hard to look bad in makeup because you're already so pretty shut up it's just the eye makeup I was like I know that's pop oh my god I love you so much oh I love you too well we'll have to catch up because I have some exciting stuff I want to tell you about I know yes we need to talk we'll catch up later I love you I love you say hello to you brothers for me I will bye bye se le notaba a Patrick se le notaba estaba así como que girl esto resultaba demasiado divertido ahora voy a marcarle a mi editor que hace rato le mandé este mensaje pero como para no perder como que el el sentido de la conversación y demás este te voy a hablar en videollamada y me pregunta oh my god me vas a correr acaso porque es igualito que yo somos de esas personas que no nos pueden decir te hablo al rato porque quiero platicar contigo yo es como que ¿de qué? ¿qué es lo que tienes que platicar conmigo? ¿qué pasa? necesito mínimo un adelanto o el tema a tratar y así soy con todas las personas en todos los ámbitos personal de amistad de relación laboral absolutamente todas pero bueno vamos a hablarle a Dios friend que novedades nada friend tú que show ay nada friend ya me pinté para ponerme a grabar ahorita un video este me voy a poner a abrir cajas porque tengo una de cajas aquí conmigo o sea pero es espeluznante entonces necesito como que ponerme a abrir cajas pero como el clip pasado del super meahall este lo hice como muy despintada pues ahora quiero salir pintadita tú que show friend oye friend fíjate que necesitamos cambiar algunas intros eso es lo que quería platicar contigo ¿cuáles? siento que necesitamos comenzar el año 2021 con todas las intros nuevas así desde el primero de enero ¿todas? todas OMG friend ¿por qué me haces la cara? porque sí friend es renovarse y morir pues sí pues a ver si me da tiempo porque son muchas intros pues sí friend pero o sea noviembre diciembre yo creo que sí la haces ¿no? ¿o no? pues sí friend yo digo que sí algo traes ¿qué traes? ¿no notas nada friend? tu maquillaje ¿qué tiene? ¿qué tiene el maquillaje? ¿está raro? es correcto friend no vamos a cambiar intros estoy grabando el me maquillo horrible y le hablo a mis amigos ¿no me notaste de entrada? ¿o no te diste cuenta? sí te noté que traías aquí como algo súper extraño y la nariz friend pero dije pues no ¿qué le voy a decir? ¿será que eso es lo que me está diciendo todo el mundo? ¿a quién le has hablado? Luis Torres se agarró hable y hable y hable de cualquier de otra cosa que le pregunté y yo al principio cuando se empezó a reír dije ya me cachó pero negativo negativo sí sí lo noté pero o sea no te vas a dejar estas cosas así pues no sé friend a lo mejor así voy a empezar a salir a la calle Fernanda Blas dijo que me veía muy bonita era broma obviamente lo de las intros para la gente que seguramente esta no se la sabe Diego ha estado cambiando intros la intro del super meahow la renovaste ¿hace cuánto? sí es la más nueva ¿cómo hace 6 meses? ¿cómo hace 6 meses? entonces yo sabía que cuando le dijera que teníamos que renovar todas las intros iba a quedar así como que ya las estamos renovando te quiero friend ahora sí ya salte a caminar bye friend es que a Diego le había dicho que quería platicar con él y me había dicho friend es que me voy a salir a caminar regreso como en hora y media entonces dije no ahorita le hablo una de las personas más honestas y transparentes que yo he conocido en este medio es sin lugar a duda Laura Sánchez y siento que ella potencialmente me pudiera decir así como que amiga retócate aquí antes de que sigas grabando este video pero bueno vamos a llamarle amiga hello ¿cómo estás? muy bien amiga ¿y tú? bien amiga estaba acá súper desarreglada pero estoy trabajando en mi computadora ahorita ay no amiga tú te ves bonita siempre gracias tan bonita cuéntame ¿qué estás haciendo? ¿me platicabas hace ratito que estabas con lo de tu marca? sí estoy ahorita alistando unos envíos y ya estaba haciendo ay amiga pues muchas felicidades por todo lo que has hecho gracias amiga tan linda ya tengo mucho que no te veo yo sé hace mucho como dos años por ahí un año no sé no yo siento que es más ¿no te acuerdas de una vez que fuimos a comer nada más tú y yo al Beverly Center? yo siento que desde esa vez que no nos vemos se me hace que sí eso ya tiene más de dos años oh my god amiga ay bueno bueno te cuento estoy grabando un video en donde le estoy platicando a la gente que quiere ya ves como siempre nos preguntan qué hacer si quieren empezar en este medio cómo comenzar cómo comenzar en redes y por ejemplo tú que tienes también ya muchos años en esto y has logrado tener tu propia marca solidificarla tener bastantes productos ya ¿qué le pudieras platicar tú a la gente? bueno yo creo que las personas que quieren comenzar yo siempre digo que hay tanto 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 contenido que ahora lo único que yo creo que hace la diferencia es como tu personalidad y la forma en cómo conectas con la gente ahorita ya no se trata de cada cuántos subes videos ya no se trata de no sé como de tantas cosas que uno pensaba antes como qué contenido así súper original invento porque ahorita ya todo está inventado entonces no es como que busques algo nuevo sino también como que le metas mucho tu personalidad y tu forma de ser porque es lo único que va a ser la diferencia entre tu canal o entre tu contenido o el de otra persona y eso es básicamente como ser ser tú misma y tratar de ser transparente y conectar con tus seguidores ay eso me encantó amiga porque si es cierto o sea no sé si tú sientes igual como que ya todo está hecho es más hasta como que ya todas las industrias están hechas está belleza comedia gaming están las plataformas como youtube que están más de que subes videos hechos y luego están los streamings que son en vivo y instagram que son fotos entonces como que ya está todo y nada más es la personalidad de alguien y lo que trae único para este medio oye amiga y para gente que quiera así como tú lanzar su propia marca qué consejo les daría así como para aventarse o sea y que no quede nada más como una idea sino el empujoncito yo creo amiga que es es difícil porque uno entra con muchos miedos pero no voy a ser que los miedos no son reales que las dificultades no son reales porque si son reales y hasta yo creo que uno tiene que prepararse porque yo sabía que habían dificultades sabía que había pues muchas cosas que tenía que aprender pero no me imaginaba que fuera tantísimo entonces tener la disponibilidad de tiempo tener la disponibilidad creo que mental creo que es súper importante y estar dispuesto a aprender cosas nuevas es que de nuevo de pronto pensó que nunca iba a tener que aprender te mandé el mensaje este video ha sido todo amiga déjame te doy como que el pequeño background el platicar lo de la experiencia y el consejo era como que el pretexto para la videollamada ¿por qué? el propósito real y no lo puedo creer amiga es que a ver si no te atacabas de risa al verme con este espantosísimo maquillaje ¿saben qué? sí pensé que tú estabas haciendo así como posando y yo pero ¿por qué puse tanto? y después te di el liner y después dije un momento un momento creo que Rosy o me está molestando o pensé o se maquilló muy de afán para grabar el video o me está haciendo algún tipo de broma porque yo vaya que si es así y me ha mostrado el liner y yo como me lo está mostrando para que diga algo es que empecé con el cabello como más en la cara así como más difuminado todo esto y empecé y era la idea así como que ir enseñando como que para acá y para acá y que te fueras quedando como que ¿qué? pero grabar este video ha sido súper chistoso peque porque yo pensaba que todo mundo o sea iba a contestar el teléfono y fue Rosy ¿qué pasó? y ha sido todo lo contrario a todo mundo que le ha hablado ha dado consejos súper bonitos este video se convirtió en broma diagonal consejos de verdad porque todo mundo se ha aventado como el speech de cinco minutos o sea platicando y todo mundo ha contado cosas súper bonitas entonces me ha dado bastante risa con la cámara y todo es muy difícil uno saber si algo está bien hecho pero ya después que te vi digamos o sea la cara y eso hasta que te hiciste así y como que ok si el bronzer está un poco fuerte ya hasta que empezaste a hacer así con los ojos yo como ok creo que tú si me quieres mostrar su liner quiere que diga algo yo pensaba yo juraba yo juraba y perjuraba que me ibas a decir así como que amiga retócate nada más una persona así estuvo así de que se quedó de espera todo mundo siguió platicando con el tema y amiga pues te quiero muchísimo ya tengo muchas ganas de verte y de jugar juntas pero en persona ay amiga gracias por llamarme yo que estoy tan inspirada me estoy muy emocionada no pero cuando veas el video cuando ya esté el video terminado va a quedar súper padre porque te digo o sea mucha gente ha contado historias muy padres entonces o sea y todo mundo lo ve como que de distintos ángulos porque la primera persona con la que platiqué fue Luis Torres y él tiene como un año y cachito pero tiene toda su carrera de maquillista entonces él trae como que una historia diferente nosotras tenemos una década aquí y traemos otra historia diferente entonces ha estado como que muy muy padre este video fue así como que multitasking era broma pero terminó en consejo ay no este video ha resultado bastante divertido te mando un abrazo amiguita espero nos vemos prontito gracias amiga descansa que mira la hora que la que estás trabajando pero son las 9 no esta la ha bajado más tarde te quiero bye oh my god que es lo que está sucediendo vamos a hacer un último intento vamos a ver si la última persona a la que le hablamos si me lo suelta de sopetón de Rosy no puedes continuar así voy a cerrar este video con broche de oro con alguien que recientemente se estrenó como mamacita y a quien yo admiro muchísimo vengo siguiéndola de muchos años y tuve el placer de conocerla hace que será hace dos años creo en Ciudad de México y ella es Mitzi Cervantes vamos a ver si Mitzi desde el principio nota algo y ella sí me dice amiga hello amiga muy bien más bien cómo estás tú de recién mamacita Dios mío esto es como una loca te diría que la cosa mejora pero no no yo creo que no no va a mejorar esto pronto amiga no amiga va a ser el mejor trabajo que vas a tener jamás o sea primero porque son bebitos y porque los cargas y la teta y luego porque empiezan a caminar y luego porque van a la escuela y luego porque tienen proyectos y luego porque los tienes que llevar que a las clases de no sé qué a las clases de no sé cuánto entonces es para siempre no 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 es padrísimo la verdad es que lo estoy disfrutando demasiado es que es todo aprender también uno está aprendiendo a ser mamá también exactamente oye amiga pues hablando de aprender aquí le estamos aconsejando a la gente cositas aquí y allá que se quieren aventurar a este mundo de las plataformas digitales y pues tú como yo tenemos ya un ratito en esto ¿qué nos recomiendas amiga? híjole yo creo que ahora sí que paso número uno es sin miedo sin miedo al éxito vas échale aviéntate tienes ganas hazlo no importa si tu mamá te dice si tu tío o si tu prima te retila de loca tú di que sí o de loco tú di que sí y hazlo o sea el miedo es lo primero creo que es el primer paso que tienes que hacer a un lado es que cuando haces algo que te gusta lo haces con total pasión y no lo vas a sufrir jamás exacto jamás 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 lo vas a sufrir otro punto yo creo que es la autenticidad que sea súper auténtico que no te impone o sea a ver siempre va a haber alguien que se identifique contigo siempre va a haber alguien que no le gustes que no le gusta tu vibra tu sí no sé lo que tú estás proyectando pero también va a haber mucha gente que se va a identificar contigo y probablemente va a amar entonces yo creo que esos serían como los pasos y una una que no he hecho muy muy seguido que tú eres mi maestra de eso y no es ningún guayabazo pero la constancia la constancia creo que es súper importante en comenzar en esto de los videos y aunque nadie te vea hazlo no te importe vas ay amiga yo siento que si eres constante o sea yo no he sentido que jamás de repente te me hayas no sé que ya no que tu contenido sea diferente o que te vayas o sea fuera de cuando es necesario o sea realmente siempre yo veo tus videos o sea porque me encantan ¿sabes cuáles videos tuyos me fascinan con locura? y lo he dicho yo creo que 40 veces la gente ya debe estar harta de que siempre mencione lo mismo los anti-hauls me matan tus anti-hauls o cuando hablas de productos que no te gustan así de que me gusta versus no me gusta esos me encantan porque no se me va a olvidar nunca que uno de los primeros videos de este tipo que vi tuyos tú hablaste de una paleta de juda que para mí en aquel entonces era como que mi paleta de juda la rose algo no me acuerdo pero era mi paleta favorita y cuando tú decías es una paleta muy simple paso yo baby ahí se me hizo súper interesante como todos tenemos opiniones diferentes y lo platico en todos mis anti-hauls siempre siempre va a ser así pero pues cada quien es que todos tenemos diferentes claro y ya ves lo que me pasó en el último anti-hauls que dije que no iba a comprar una paleta y terminé comprando la cremated fue la cremated sí, sí lo vi ay amiga pues sí tengo que decirte que esta plática resultó un poco diferente a lo que pensé que iba a ser ah sí, ¿por qué? porque tengo que admitir que te engañé un poquito el video no se trata de lo que te dije que se iba a tratar no el video se trata de me maquillo horrible y le hablo por videollamada a mis amigos ay, digo lo que pienso esa era la idea amiga de hecho hasta dije voy a cerrar con broche de oro con Missy si te dije o sea es mi idea o veo un poco en carajo pero pero sabes que es que a través del whatsapp ya se ve un poquito pixeleado de repente por el internet pero dije oh mi gato su contorno pero se ve guapa no es lo máximo mi contorno amiga es que fíjate que yo no soy mucho de videollamadas soy mucho de audios bueno tú sabes ya sabes soy de audios y de mensajitos y eso es como que siempre he sido así y no soy mucho de hablar por teléfono entonces yo necesitaba como que un gancho para que no fuera así la sorpresa de que bueno y esta porque me habla así como que porque yo no soy de hablarte de la nada entonces con unas personas con dos amigos en particular si ellos son mucho de videollamada entonces yo sentía de que ah bueno pues ahora les voy a hablar yo por videollamada porque ellos siempre me hablan así pero decía y la demás gente que me ubica mucho por texto y por audio se van a quedar y ahora ¿por qué me habla? entonces tenía que tener un pretexto pero como lo he venido platicando en este video quedó increíble porque fue broma diagonal consejos he hablado con varias personas y todo mundo dio consejos súper lindos ¿cómo pudieron mantener del poker face con esta situación? no sé el contorno está súper intenso te lo juro no te iba a decir obviamente amigos es que yo pensé que alguien me iba a decir yo pensé que en algún momento alguien me iba a decir Rosy espérate ya no sigas grabando el video así casi te ves cargada sobre todo en el contorno yo amo por ejemplo como se te ven los labios me encantan pero si estaba un poco la sombra también estoy viendo sí la sombra estaba y luego también me aplicaste la que me aplicaron otros de que hablaban y volteaban para otras partes así como que déjame no la veo pero yo también estaba yo esperas que el consejo y para concentrarme porque si no el consejo no iba a ser Geluino ay amiga te quiero mucho te mando un abrazo y besos a bebé te mando un besotote ay amiga déjame ya me quito esto porque ya hasta siento que me pesa ay Dios mío pero te ves hermosa ay amiga que te puedo decir tú más te quiero amiga bye ay no chicos este video resultó ser algo demasiado demasiado gracioso porque como lo acabo de platicar yo soy mucho de audio y de mensajito de texto ya sea mensajes de texto regular o por whatsapp no soy tanto tanto de videollamada a menos de que te quiera mostrar algo esto se me hacía fácil con Patrick porque Patrick es súper de videollamada él ni te avisa nada más te habla en videollamada etcétera entonces yo sentía que si yo le hablaba en videollamada no se las iba a oler porque platicamos muchísimo así igual con pollito tropical Diego también tenía más o menos la excusa porque Diego y yo si hablamos por teléfono por texto por video por videollamada etcétera etcétera porque somos muy muy amigos trabajamos juntos y justamente cuando estamos trabajando pues hay cosas que compartir pero otros amigos que están muy acostumbrados y que saben que mensajes de audios y textos es como que mi modus operandi se iban a quedar como que entonces necesitaba el pretexto y no pensé que este video se fuera a convertir justamente en esto primero que nada espero que se hayan divertido muchísimo viendo este video y viéndome justamente así pero también aquellas personas que tengan ganas de emprender en cualquier industria en cualquier área en cualquier sector no nada más tiene que ser como influencer o redes sociales o dedicarse a las plataformas digitales creo que todo mundo que estuvo participando en este video dio consejos súper valiosos desde diferentes puntos de vista diferentes perspectivas diferentes caminos pero creo que todo lo podemos resumir en una aviéntate y hazlo nadie comienza ningún camino siendo perfecto ni el mejor ni sabiéndolo todo eso lo vas a aprender en tu caminar entonces anímate hazlo asegúrate de que sea algo que tú disfrutes muchísimo para que sea genuino y vaya con tu personalidad como lo mencionaron mis amigos también en esta por ejemplo también en esta industria en donde pareciera que todo ya ha sido hecho todo ya ha sido visto todo ha sido repetido ser tú mismo ser tú misma es lo único que no se puede repetir porque tú eres único eres irrepetible como diría la marca de Selena Gomez you are rare tú eres único entonces esa personalidad ese carisma ese ángel esa platiquita eso que tú esa infusión que tú le das a tus videos a tu trabajo a lo que sea que tú hagas es exactamente lo que va a hacer la diferencia y no te preocupes tanto que si es perfecto que si no que si la cámara que si las luces o cualquier otra cosa dependiendo a lo que te dediques todo eso lo vas a ir perfeccionando en el camino vas a ir haciendo ajustes vas a ver lo que funciona lo que no funciona lo que disfrutas lo que no disfrutas y todo esto la única manera de saberlo es aventándote haciéndolo y yo desde aquí te mando toda la buena vibra un abrazo enorme y nos vemos prontito en un siguiente video acuérdense que subimos videos nuevos a este canal todos los martes viernes y domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye que padre video me divertí un montón haciéndolo disfruté montones platicar con mis amigos y poder compartir todo esto este ha sido uno de los videos que más me he gustado chau 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 chau